Pero el verdadero padre de lo extraño en el estrambótico mundo de la física cuántica es el entrelazamiento. Si la simetría de inversión temporal acaba con la noción de tiempo, el entrelazamiento destruye nuestra experiencia del espacio. Dos objetos, dos electrones creados a la vez, están entrelazados. Manda uno a la otra punta del universo. Y ahora, hazle algo a uno. El otro reaccionará al instante. Al instante. Es decir, o la información viaja a una rapidez infinita o... En realidad, ambos siguen conectados. Están entrelazados. Y... Como todo estaba entrelazado cuando se produjo el Big Bang, la conclusión es que todo sigue en contacto. El espacio es sólo el concepto gracias al cual tenemos la impresión de que hay objetos separados. ¿Nos hemos adentrado lo suficiente en la madriguera? ¡Gracias! ¡Gracias!